Saludos amigos de Récord, ya llegó a su fin todo el evento relacionado con el sorteo de la Copa FIFA Confederaciones. México quedó ubicado en el Grupo A junto a Brasil, Japón e Italia. Y bueno, pues empezará las acciones a partir del 16 de junio del 2013, enfrentando precisamente a la selección Azurra allá en Río de Janeiro. Pero bueno, vamos a ver la entrevista que le hicimos a José Manuel de la Torre ya por la noche, ahí en el hotel donde se hospedaba. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos platicó. Chepo, bueno, ya, ¿qué te dejó después este, como trago de lo que pasó en este sorteo? ¿Qué te deja lo que viste? Y sobre todo los equipos con los que te va a tocar enfrentar. Lo que habíamos comentado desde un inicio que es un torneo muy fuerte, donde vienen las selecciones muy importantes, ¿no? Entonces cualquier grupo que nos fuera a tocar con los rivales que nos fuera a tocar, ahí va a ser complicado. Y que bueno, en el rol que nos tocó, bueno, nos tocan dos selecciones que juntas ponen nueve títulos del mundo, ¿no? Entonces, pero evidentemente de eso es la gran oportunidad que tenemos de hacer un buen torneo, de enfrentar los equipos muy fuertes y que también es parte de nuestro crecimiento. Y lo que mencioné también de que para nosotros participar es con la finalidad de buscar ganarlo. Es algo que tenemos siempre muy claro. Sabemos que no es fácil por la calidad y la capacidad que tienen los rivales, pero en realidad es así. ¿Te acuerdas que ya cuando quieres crecer, cuando ya te ves como un equipo importante, es el que te pongan enfrente, no? Bueno, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Nosotros poco a poco hemos ido creciendo en el cuerpo mexicano. La selección de los menores ya ha dado muy buenos resultados. Hemos tenido el resultado que nos pone en esta competencia. Y bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a prepararnos bien para tratar de ganar. El Maracaná te va a tocar abrir. Interesante, ¿no? Qué buen estadio. Sí, cómo no. Un histórico, por supuesto, y aparte va a estar renovado. Entonces hay que aprovechar todas estas circunstancias. Ya no va a ser la cancha de 110 metros, va a ser 115, ya va a ser la cancha con las medidas reglamentarias, como nos pide FIFA para los torres internacionales. Entonces, todo eso, son bonitos escenarios, son buenas oportunidades que tenemos que aprovechar. Me gustó oírte con mucha serenidad y sobre todo con mucha fuerza decir, México no viene nada más a competir y que se lo dijeras a toda la gente. De repente ellos esperan que, a lo mejor un poquito, sin menospreciar ni mucho menos, pero como el técnico de Haití, ¿no? Que, bueno, nosotros simplemente con que no nos metan un gol en el primer tiempo, estamos bien, ¿no? Y el oírte a ti decir, venimos no solamente a competir, venimos simplemente a pasar la primera ronda y después hasta a buscar el título. Pues esa siempre ha sido nuestra idea, ¿no? Así he trabajado siempre. Lo hemos mencionado constantemente, que sea en el partido que sea y contra el rival que sea, y en el lugar que sea, nosotros nos preparamos para ganar. Y esta no es la excepción. Y aparte es un torneo muy importante, ya México lo ganó en una ocasión, viene México teniendo buenos resultados. Vamos a tratar de seguir creciendo, de seguir teniendo esa constancia en nuestros resultados. Ahora vamos a estar, que llegue ese tiempo, ¿no? Por lo pronto, como siempre les he comentado, vamos de inicio, vamos a ser enfocados totalmente a nuestra calificación al mundial. Ya veremos esas circunstancias, cómo se presenta en la confederación. ¿Te entra emoción? Siempre es agradable estar en estos eventos. Y poder participar, vivir este ambiente, tratando de las máximas competencias que tenemos en FIFA. Entonces, siempre va a ser muy agradable. Y por supuesto hay que disfrutar. ¿Tuviste alguna oportunidad de platicar ya más a fondo con alguno de los técnicos de tus colegas? ¿O ya no se dio? No, sí, hemos platicado en los trayectos, en los momentos que estábamos juntos, donde íbamos a participar. Nos comentábamos del culpo de cada uno de nosotros, de circunstancias que se han presentado y todo, y que ha sido muy agradable, porque todos han sido muy abiertos. De repente, un poquito el idioma de unos y de otros, pero de alguna manera nos hacemos entender. Entonces, aparte de instructores, todo lo que puede uno aprovechar y absorber de los demás. ¿Te diste cuenta que coinciden en ideas o no? ¿O que hay diferencia en las ideas? No, no, no. Yo creo que sí se coincide mucho en conceptos, en formas, en valores. Lo que cambia mucho es que es casi de cada uno de nosotros. Entonces, somos países diferentes, culturas diferentes, y eso hace la diferencia. Ya, obviamente, toda la planeación ya la tienen prácticamente realizada a través de FIFA, ¿no? Dependiendo de las ciudades a las que fueran, ya estaban definidos sedes, lugares de entrenamiento, prácticamente todo, ¿no? Sí, eso está definido por FIFA, pero ya cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de saber a qué horas entrenaremos, cuántos entrenamientos tendremos, las sesiones, cómo las programamos, todo eso. Pero eso ya llegará más en su momento, ya que esté muy cerca de la competencia. ¿Vas a ir a revisar las sedes? Tenemos ya mucha información de ellas, ya vinieron anteriormente a revisar algunas sedes que coinciden con las que se van a gastar para Copa Pro Federaciones. Entonces, toda esa información ya la hemos capturado anteriormente. ¿Ya las conoces? ¿Ya las has visitado? Algunas sí. Río, me imagino que sí. Sí, Río, lo conozco en Sao Paulo, pero no está por demás, muchas están renovadas, tan nuevas, los hoteles, las distancias, todo eso, ¿no? Digo que ya vino gente de Federación, de Servicios Nacionales a revisar, ¿no? Entonces, pero también lo haremos en su momento para tener las suscuchas. ¿Te vas mañana a México o te quedas unos días más? Vamos a quedar un día más y ya regresaremos a México después. Perfecto, ¿qué le puedes decir a la gente, Chepo? Claro, que estamos contentos, que sabemos que no es fácil, que va a ser complicado por la calidad de los rivales, pero eso lo sabemos desde un inicio, y que de alguna manera vamos a buscar prepararnos bien para ganar, o para poder pasar primero a la siguiente ronda y después buscar un título, ¿no? Con la complejidad que normalmente sabemos que le significan esos torneos. Esas fueron las palabras del técnico nacional José Manuel de la Torre, yo me despido de ustedes desde Sao Paulo, Brasil, con imágenes de Ricardo Flores, con voz de Pablo Lozano, muchas gracias. 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 Gracias.